El baile del esqueleto Que no quiera bailar El baile del esqueleto Contigo quiero bailar El baile del esqueleto Contigo quiero bailar Moviendo el esqueleto La flaca me va a matar Moviendo el esqueleto La flaca me va a matar Eso que bailen Que bailen rodilla con rodilla Costilla con costilla Opa Colita con colita Y no se me pierden los esqueletos Esqueleto con esqueleto Pegadito hueso con hueso Esqueleto con esqueleto Pegadito hueso con hueso En la calle, en la oficina En el living, en la cocina En el patio con la vecina Te quiero ver bailar En la calle, en la oficina En la oficina, en el living, en la cocina En el patio con la vecina Te quiero ver bailar En la oficina En la oficina En cualquier lado donde estés Choque hueso con hueso y a bailar Esqueleto con esqueleto Pegadito hueso con hueso Esqueleto con esqueleto Pegadito hueso con hueso A ver, abrázala Apruétala Apúrala Abrázala Abrázala Apriétala Apúrala 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 Esqueleto con esqueleto Pegadito hueso con hueso Esqueleto con esqueleto Pegadito hueso con hueso En la calle, en la oficina En el living, en la cocina En el patio con tu vecina Te quiero ver bailar En la calle, en la oficina En el living, en la cocina En el patio con la vecina, te quiero ver bailar Te quiero ver bailar, hueso con hueso, así Coquilla con costillas, rodilla con rodillita Esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso Esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso Abrázala, aprítala, apúrala, abrázala, aprítala, apúrala Esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso Esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso En la calle, en la oficina, en el barrio con la vecina, te quiero ver bailar En la calle, en la oficina, en el barrio con la vecina, te quiero ver bailar Abrázala, aprítala, apúrala, apúrala, vamos, apúrala Abrázala, abrázala, aprítala por favor, apúrala, 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 apúrala No te me quedes, no te me quedes esqueleto, no, 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 no Mandíbula con mandíbula, dentadura con dentadura, así, opa Codito con codito, y colita con colita, esteleto ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle al esclavo que me sacó ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle al esclavo que me sacó Bailando con mi novia se desapareció Bailando con mi novia se desapareció Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió Busqué por todo el baile, pero no apareció Busqué por todo el baile, pero no apareció Se habrá ido con otro, porque nadie la vio Se habrá ido con otro, porque nadie la vio ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle al esclavo que me sacó ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle al esclavo que me sacó Quisiera agradecerte el clavo que me sacó Le pido a San Antonio otra novia mejor Le pido a San Antonio otra novia mejor Sin ese plomo apuesta estoy en ganador Te haría un monumento al que se suicidó Tiro y el tiro por la culata le salió ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle el clavo que me sacó ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerte el clavo que me sacó Quisiera agradecerle el clavo que me sacó ¿Quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle el clavo que me sacó ¿Quién, quién, quién, quién? Mi novia se robó Quisiera agradecerle el clavo que me sacó Yo quiero agradecerle el clavo que me sacó Chao, 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 chao Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el amor? Dime si él te supo querer Tanto como yo te amé y no te dejo de amar Y si nada me quieres decir Deja que yo ame por ti Verte me hace tan feliz Lo que sufrí yo por ti Ya ni me acuerdo por qué estás aquí Por mi parte al final comprendí Que no soy casi nada sin ti Solo pasa y quédate, mi amor Deja tu maleta y siéntate Solo pasa y haz de cuenta que Nunca te marchaste ni tuviste que volver Solo pasa y quédate, mi amor Todo este es un sitio como ayer Todo lo que te perteneció Todos los detalles y también mi corazón Ahí quédate, quédate Esta casa sigue siendo de los dos Quédate, quédate Ni siquiera tienes que pedir perdón Ni siquiera tienes que pedir perdón Hola, mi amor, ¿cómo estás? Deja que te invito a un café Cada hora y día conté Y hoy cumplía sin ti justo un año y un mes Nadie ocupó tu lugar Nadie, nadie se podrá comparar Ven, acércate por favor Lo que sufrí yo por ti Ya ni me acuerdo por qué estás aquí Por mi parte al final comprendí Que no soy casi nada sin ti Solo pasa y quédate, mi amor Deja tu maleta y siéntate Solo pasa y haz de cuenta que Nunca te marchaste ni tuviste que volver Solo pasa y quédate, mi amor Todo es de tu sitio como al ser Todo lo que te carregó Todos los detalles y también mi corazón Quédate, quédate Esta casa sigue siendo de los dos Quédate, quédate Ni siquiera tienes que pedir perdón Ni siquiera tienes que pedir perdón Nunca pidas perdón Cuando el amor es como esto O sea Voy a volver al barrio aquel que tanto amé La vida y el brazo con quien hoy su esposo es Y un gran temor la atormentó Porque temía de que yo Pueda contar lo que hace algún tiempo pasó Que te ha quedado gran señora No, no, no hablaré Y le prometo que jamás se lo diré Cuando me encuentre pensaré Que ha sido un sueño sin final Y de mi boca escuchará Hola señora Hola señora de vida Pero en silencio la amará Y pensaré en aquellas noches De locura y de placer Cuando hace tiempos de piel Se entregaba mi pasión Hoy ya lo ve Debo decir Hola señora 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 Hoy ya lo ve Señora usted Que solo estoy Señora Señora Hoy ya lo ve Señora usted Que solo Que solo estoy Señora Señora Señora, qué bonita que está Qué momento, como antes Voy a volver al barrio aquel que tanto amé David el brazo con quien hoy su esposo es Y un gran temor la atormentó Porque temía de que yo Pueda contar lo que hace algún tiempo pasó Que te ha cuidado gran señora, no, no, no hablaré Y le prometo que jamás se lo diré Cuando le encuentre pensaré Que ha sido un sueño sin final Y de mi boca escuchará Hola señora Hola señora de mira Pero en silencio la amará Y pensaré en aquellas noches de locura y de placer Cuando hace tiempos de miel Se negaba mi emoción Hoy ya lo ve, debo decir Hola, hola señora Señora, señora Hoy ya lo ve señora usted que solo estoy Señora, señora Hoy ya lo ve señora usted que solo estoy Señora, señora Justamente en este disco número 60 Vernos, ojo a ojo La voz está cara a cara Como antes Señora Solo contigo Abro mis alas El corazón El corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y en cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es su motivo para darte hasta el alma Solo contigo Solo contigo Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar Del olvido Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo mi amor Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar Del olvido Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Las horas, las horas, las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Y no hay espacio vacío Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Quiero bailar contigo Solo contigo Hasta morir Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Fiesta, opa Solo contigo Contigo Quisiera saber Si te acordar Si te acordarás Si te acordarás Que años atrás Tu fuiste tan tuya Pero hoy Pero hoy No sé si es mejor Dinero, dolor, champaña o tu amor Solo sé Y debo admitir Que muero Que muero por ti Quisiera saber Quisiera saber Cómo estoy sin mí Si tú eres feliz Si cruzas mi esquina Quisiera saber Si en tu cama está Cuál era del lugar Que yo ahí tenía Pero hoy No estamos aquí No tenerte es morir Que nos ha pasado Quisiera saber Si me extrañas Si me amas Si aún tengo un lugar En nuestra cama Quisiera saber Aunque me mientas Que por las noches En mí tú piensas Y si quieres volver Junto a mí Quisiera saber Quisiera saber Dime si, dímelo Quisiera saber Oye Que pasen de los dos Quisiera Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si me extrañas Si me amas Si aún tengo un lugar En nuestra cama Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber En la cama Cabe en la cama Quisiera saber ¡Suscríbete! Desde la tarde y me tengo que ir, porque con otra me tengo que encontrar Es que te tengo que arrancar de una vez, de mi cabeza y no pensarte jamás Pero tu nombre resuena en mi mente, es como un eco que no puedo parar Solo tú, eres mi vida, solo tú, mi compañía Tú la persona perfecta, a quien yo amo con toda mi fuerza Solo tú, robaste mi alma, solo tú, me das la calma Tú la persona perfecta, a quien yo amo con toda mi fuerza Y bien presente, bien presente mujer, que yo de ti no me voy a olvidar Y bien presente, bien presente mujer, que yo de ti no me voy a olvidar Con sabor a cumbia Como es de fuerte a veces el amor, como golpea y como duele además Para mí fuiste todo lo que soñé, pero fallaste en tu manera de amar Porque te tengo que arrancar de una vez, de mi cabeza y no pensarte jamás Pero tu nombre resuena en mi mente, es como un eco que no puedo parar Solo tú, eres mi vida, solo tú, mi compañía Tú la persona perfecta, a quien yo amo con toda mi fuerza Solo tú robaste mi alma, solo tú, me das la calma Tú la persona perfecta, a quien yo amo con toda mi fuerza Y bien presente, bien presente mujer, que yo de ti no me voy a olvidar Y bien presente, bien presente mujer, que yo de ti no me voy a olvidar Solo tú, eres mi vida, solo tú, mi compañía Tú la persona perfecta, a quien yo amo con toda mi fuerza Y bien presente, bien presente mujer, que yo de ti no me voy a olvidar Y bien presente, bien presente mujer, que yo de ti no me voy a olvidar Yo nunca fui de una sola mujer, nunca en sus redes me deje caer Porque a coditas las quiero, sin ellas me muero Yo anduve siempre de bar en bar Y fue la noche que me enseñó a amar Pido perdón si el pecado yo no he de cambiar Porque soy un infiel, porque soy un infiel Yo nunca fui de una sola mujer, nunca en sus redes me dejé caer Porque a coditas las quiero, sin ellas me muero Si, si todas son hijas del señor, todas tienen derecho a ser feliz Porque negarles cariño, negarles mi amor Porque soy un infiel, porque soy un infiel Y una por una yo las amaré Me llamaré Me llamaré el infiel Me llamaré el infiel Porque a coditas las quiero, y sin ellas me muero Me llamaré el infiel Me llamaré el infiel Porque a coditas las quiero, y sin ellas me muero Me llamaré el infiel Me llamaré el infiel Ay, 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 cómo le gustan las polleras a ese, porque es así, él es y bien Si yo soy fiel, ¿por qué me gustas mamita? Si yo soy fiel, ¿por qué las quiero a toditas? Si yo soy fiel, si yo soy fiel, si yo soy fiel, ¿por qué me gustas mamita? Si yo soy fiel, ¿por qué las quiero a toditas? Si yo soy fiel, si yo soy fiel, me llamaré el infiel, me llamaré el infiel, me llamaré el infiel Quince años, qué sorpresa y qué alegría esta noche para mamá y papá Hoy cumples quince años, la casa de fiesta está, con ese vestido blanco Ay, qué bonita que estás, vinieron todos tus amigos, dispuestos a festejar Se ve la alegría en tus padres, ay, qué contentos que están Pero ellos no, 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 no saben que un invitado especial Está golpeando en tu vida y no te deja pensar Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel Que con vaqueros y botasel, te hace sentir de papel Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel Que con vaqueros y botasel, te hace sentir de papel La fiesta ha comenzado, la música sonando está Y miran todos tus amigos, que cuarteteando están Hoy eres una mujer, esperando que llegue tu invitado especial El hombre que te enloquece, cuando besa tus labios parece temblar Tocan el timbre de casa, sonríes y tú le abrazas Todos levantan la copa y él te brinda felicidad Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel Que con vaqueros y botasel, te hace sentir de papel Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel Que con vaqueros y botasel, te hace sentir de papel Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel Que con vaqueros y botasel, te hace sentir de papel Miguel Miguel Miro el reloj, son las dos y treinta De la noche Porque hoy es día, hoy es un día muy importante para mí Es el día del aniversario, prendo mi cigarrillo, compro un par de flores rosas para mi mujer Porque hoy día es un día que vamos a festejar Pero ella no sabe absolutamente nada Hoy se cumple nuestro aniversario, salí más temprano y no te avisé Te compré una docena de rosas y un regalo con lo que ahorré Y volví contento del trabajo, ansioso por verte, me ilusioné Con amor planeé una sorpresa, una cena privada y el mejor hotel Te encontré con él, te encontré con él Mi mejor amigo y mi esposa infiel, matándome así, traicionándome Te encontré con él, te encontré con él Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario, pesar que nunca lo sospeché Feliz, feliz aniversario, brindé por mí, que me enteré Levantemos la copa, total, sigan de fiesta ustedes, que yo Pido perdón, no quise interrumpir, los convencido estaba de vivir aquí No disimule sin la festejando, que yo con mis ojos todo lo entendí Te hice el amor en este mismo cuarto y parece que hoy te empiezo a conocer Y justo hoy en nuestro aniversario, como a propósito estás con él Junto esta noche te quise sorprender, y justo ahora tenía que ser Te encontré con él, te encontré con él Mi mejor amigo y mi esposa infiel, matándome así, traicionándome Te encontré con él, te encontré con él Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario, joro que nunca te olvidaré Feliz, feliz aniversario, pesar que nunca lo sospeché Feliz, feliz aniversario, brinden por mí, gracias que me enteren Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario, juro que nunca lo olvidaré Feliz, feliz aniversario, pensar que nunca lo sospeché Feliz, feliz aniversario, brinden por mí, malditos sean los dos que me enteren Mira que se me pone la piel de gallina, si mueve tu cintura, si mueve tus caderas Mira que se me pone la piel de gallina, mira que se me pone la piel de gallina Mirando tu figura, hay cosita buena Mira que se me pone la piel de gallina, mira que se me pone, mira que se me pone La sangre está hirviendo y empiezo a transpirar, mis pies esterizando si te acercas más y más Negrita de mi vida, no juegues con mi amor, me estoy poniendo loco y hasta pierdo la razón Ay, mira que se me pone la piel de gallina, si mueve tu cintura, si mueve tus caderas Mira que se me pone la piel de gallina, mira que se me pone Mira que se me pone la piel de gallina, mirando tu figura, hay cosita buena Mira que se me pone la piel de gallina, mira que se me pone, mira que se me pone ¡Opa! Que suene la acordeona para que hierva, para que hierva mi yeguita No, mi yeguita no, mi gallinita Cosita buena ¿A qué se le pone? ¿Qué le pones? ¿A qué se le pone? Se pone, se pone, se pone la piel de gatina Mira que se me pone la piel de gallina, si mueve tu cintura, si mueve tus caderas Mira que se le pone la piel de gallina, mira que se le pone, mira que se le pone Mira que se me pone la piel de gallina, mirando tu figura, ay cosita buena Mira que se le pone la piel de gallina, mira que se le pone, mira que se le pone La sangre está hirviendo y empiezo a transpirar, mi piel está aterizando si te acercas más y más Negrita de mi vida, no juegues con mi amor, me estoy poniendo loco y hasta pierdo la razón Mira que se me pone la piel de gallina, si mueve tu cintura, si mueve tus caderas Mira que se le pone la piel de gallina, mira que se le pone, mira que se le pone Mira que se me pone la piel de gallina, mirando tu figura, ay cosita buena Mira que se le pone la piel de gallina, mira que se le pone, mira que se le pone Quiero terminar la noche bailando contigo, mujer Porque se me pone la piel de gacina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más cosita buena! ¡Bailando! Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor ¡Ay, no más cosita! Te vine a buscar, porque te extrañaba Yo fui muy feliz, cuando tú me amabas Hace tantos años, que me fui de aquí Y me fue imposible, olvidarte a ti Hablarte no puedo, y besarte menos Porque toco el aire, solo en el intento Así que lo hago, a través de sueños Y he pagado el precio, de escapar del cielo Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor Te vine a buscar, porque te extrañaba Yo fui muy feliz, mami, cuando tú me amabas Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor Hace tantos años, que me fui de aquí Y me fue imposible, mi amor, olvidarte a ti Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor Hace tanto tiempo, que me fui de aquí Y olvidarte nunca, podré yo de ti Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor Te vine a buscar, te vine a buscar Te vine a buscar, porque te extrañaba Yo fui muy feliz, cuando tú me amabas Me escapé del cielo, me escapé de Dios Me escapé de blanco, a buscar tu amor Te vine a buscar, mamita Me escapé del cielo, me escapé de Dios No me digas nada, ya lo sabía Que el mejor romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tuve cofríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tuve sofríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia, lluvia, tu mano frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Camarón No me trates tan mal que le dame un beso Bien ardiente No como esta noche de lluvia Porque tus besos son fríos Fríos Quiero un beso caliente Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nunca nada, nada, nada Y márchate Traicionera Esta canción es para vos Para que te acuerdes de mí Muchos amores, muchos amores, muchos amores Ningún amor Muchos cayeron en esa trampa Que le tendiste a mi corazón Maldita sea la hora En que llegaste con tu traición Te voy a cambiar por otra Para arrancarme este dolor Traicionera Traicionera Pero quererte no vale la pena Traicionera, traicionera Pero por qué fuiste tan ajena Traicionera, traicionera Tan bella como traicionera Traicionera, traicionera Maldita sea traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a llorar de tristeza por vos Maldita traicionera Hoy me arrepiento ya de quererte Y como un tonto me enamoré Porque te gusta ser traicionera Y sé que nunca te cambiaré Maldita sea la hora Maldita sea la hora Maldita sea la hora En que llegaste con tu traición Te voy a cambiar por otra Para arrancarme este dolor Traicionera, traicionera Pero quererte no vale la pena Traicionera, traicionera Pero por qué fuiste tan ajena Traicionera, traicionera Pero tan bella como traicionera Traicionera, traicionera Maldita sea traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Y mira como lloro Mira como lloro Bailando así Traicionera, traicionera Pero quererte no vale la pena Traicionera, traicionera ¿Por qué fuiste tan ajena? Traicionera, traicionera Tan bella como traicionera Traicionera, traicionera Maldita sea traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Mira como estoy sufriendo Ja, 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 ja Ya, ja, ja Ja, ja, ja Maicionera Y ahora vamos a bailar Pegadito Jajurrucadito mami Y ahí viene Candela Ay como me gustaría Pasar la noche contigo Bailando los dos juntitos Y poder yo ser tu amigo Ay tenerte entre mis brazos Tomarte bien suavecito Hacerte bailar la cumbia Despacito, despacito Acurrucadito Acurrucadito Mamá Acurrucadito Mamacita linda Acurrucadito Bien suavecito Bien suavecito Haciendo el pasito De aquí pa' allá Haciendo el pasito Y tu abeto Era que acurrucadito Gastando Gastando los zapatitos Ven muchachita De ojos tristes Ven y goza La cumbia Que hará bailar Veniendo la cintura Moviendo la cadera Tiki, 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 papá Y no sé cómo la gente No se anima a bailar O no se ha contagiado Tanta enfermedad Si mira qué bonito Qué lindo que goza Tiki, 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 mamá Y viene Gozando mami ¿Cómo puede estar solita Una mujer tan bonita Me hiciste una sonrisita Y nos fuimos pa' la pista Qué lindo que la pasamos Bailando la noche juntos Gozamos y disfrutamos Con el ritmo de la cumbia Acurrucadito Mamá Acurrucadito Mamacita linda Acurrucadito Bien suavecito Bien suavecito Haciendo el pasito De aquí pa' allá Haciendo el pasito Y tú va a ver Tú era aquí acurrucadito Gastando Gastando Los zapatitos Yo no sé cómo la gente No se anima a bailar Si mira qué bonito Qué lindo que goza La colita para aquí La colita para allá Acurrucadito Acurrucadito nena Yo te quiero tener Y quiero que me quieras Pues no te quiero perder Que me besen Me ablacen Me toquen todo Acurrucadito 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 Ay mamacita linda Acurrucadito Bien suavecito Bien suavecito Acurrucadito Haciendo el pasito Ay para un poquito Me está matando Tu bomboncito Acurrucadito Acurrucadito Mamacita linda Acurrucadito Bien suavecito Bien suavecito Acurrucadito Haciendo el pasito Ay para un poquito Me está matando Tu bomboncito Y bailando pegadito Y acurrucadito Se siente Candela Tú que te crees tan buena Que a veces Que a veces me das pena Crees engañar a todo el mundo Con tu carita de santa Solo te falta una vela Mujer sin corazón Mujer sin corazón Abosadora Vives vistiendo a la mora Como una señora Como una señora Pero de noche Tú cambias Y el hombre que te ama Tú engañas Tú engañas Tú engañas Tú engañas Vives bailando Vives bailando Bailando Vives amando Y gozando Y te gusta Ser el amor Por tu fiebre de pasión Y yo como un tercero No, no te perdono Yo Mujer sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón Que te perdone Dios Mujer sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón Que te perdone Dios No te importa La vida que llevas Eres falsa Y lo sabes muy bien Tu vida fue una mentira Y te crees La reina sin rey Sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón Que te perdone Dios Mujer sin corazón Que te perdone Mujer sin corazón Porque yo Mujer sin corazón Que te perdone Dios Porque yo No, no, no y no Y si quiere bailar conmigo Báile por favor Mujer sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón Que te perdone Dios Mujer sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón Que te perdone Dios Pronto desde tu camino Que tus luces te apagarán Eres un circo vacío, je, 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 que a nadie haces reír ni llorar Sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón, que te perdone Dios Mujer sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón, que te perdone Dios Eres un circo vacío sin emoción, y yo como un tercero, no quiero ser el primero ahora Así que ponete la pila ya Así, ponete la pila conmigo, vamos, sí, nos salve Amando, amando, amando esta noche, amando, amando, amando Salvaje